Para completar nuestra miniserie de tres partes sobre los diversos aspectos de la dinámica, voy a ver algunos dispositivos comunes. Te sugiero que mires mis dos videos anteriores sobre aerodinámica, ya que estaré asumiendo que saben de lo que hablo. En el alerón trasero hay dos cosas. Placas finales que todos los autos usan. Estas pequeñas ranuras o rejillas y otro. Es esto detrás. ¿Cuál es el tema con esto? Bueno, primero entendamos por qué las placas finales existen. Sin ellas, habría grandes vórtices generados por el aire en alta presión que se disparan hacia el aire de baja presión de abajo. Hablé mucho sobre vórtices en el último video, pero tienen una contra, el arrastre. Lo que sucede es esto. Antes del vórtice, el aire va hacia atrás. Al generar un vórtice toma parte de la energía que va hacia atrás y la convierte en una energía en la espiral lateral. El aire pierde parte de su velocidad hacia atrás. Lo está desacelerando y si disminuye. Disminuye la velocidad. Eso es arrastre. Para reducir la generación de vórtices, simplemente ponen paneles en los bordes de las alas y las placas finales. Esto evita que el aire forme espirales y cree vórtices, pero el aire dentro de las placas finales y sobre el ala aquí es de una presión mucho más alta que el aire fuera de las placas finales aquí. Las puntas de las alas con presión alta aún se precipitan por la parte superior para encontrar el aire a baja presión, causando vórtices en las puntas. Para combatir esto, estas rejillas permiten que el aire a alta presión se mezcle ligeramente con el aire fuera de las placas finales y reduzca la diferencia de presión, para explicar el corte en la parte posterior. Tenga en cuenta el flujo de aire fuera. La placa final está a una presión más alta que el aire que está debajo del ala dentro de las placas. Por lo tanto, esto genera un pequeño vórtice, pero al girar en la dirección opuesta al vórtice de punta de ala, neutraliza el giro general y reduce su efecto. Ahora veamos los difusores. El difusor es la gran forma de pala en la parte trasera del piso del auto. Para comprender, veamos el auto desde un costado y cortemos todo lo demás. Podemos ver que el difusor ayuda a que el piso debajo del auto se parezca mucho a la parte inferior de un ala de carrera. El aire debajo del auto está atrapado en este espacio reducido entre el piso del auto y la pista. El difusor respira el aire hacia este vacío de baja presión, y esta succión esencialmente continúa acelerando el aire a través del espacio bajo el auto. La aceleración y la succión reducen la presión del aire, y esta presión baja succión al auto hacia el piso. Esto se conoce como el efecto suelo. La forma de difusor trabaja duro para suavizar el flujo de aire a medida que pasa de aire rápido de baja presión a aire ambiente detrás del auto. De hecho, todo el auto se eleva hacia adelante, ampliando el ángulo en lo que se llama rastrillo, para suavizar este proceso de difusión a lo largo del auto móvil. El ápexo vertical también funciona para guiar el aire fuera de la parte trasera, aumentando la eficiencia del difusor y reduciendo la turbulencia. Ahora veamos las placas verticales. Suceden muchas cosas con ellas. Podría pasar una hora analizando los matices de las mismas, pero lo haré simple. En primer lugar, trabajan para desviar y dar forma a la ruta de los diferentes flujos de aire junto al auto. Tienes aire suave a lo largo, y este gran vórtice que impulsa el alerón delantero y aire sucio de los neumáticos, muy desordenado y horrible. El vórtice es como un muro impenetrable de alta energía. Por lo tanto, parte de su trabajo es mantener el desordenado neumático alejado del flujo de aire suave y agradable que corra a lo largo del auto y permite al aire limpio pasar por la toma de aire. La forma y la complejidad de las placas verticales y las paletas giratorias, que son elementos muy similares, pero situados más arriba, crean sus propios vórtices, lo que ayuda a sellar el aire rápido de baja presión de abajo, evitando que se filtre, lo que reduciría su efectividad. Los autos viejos tenían sellos físicos reales en la parte inferior llamados faldas, pero fueron prohibidos hace tiempo cuando el efecto suelo se volvió demasiado fuerte. Las placas verticales y las paletas dirigen el flujo de aire y generan vórtices que sellan la base del auto, asistiendo al aire que viaja al difusor. Y finalmente, exploramos el conducto ese. En algunos autos podrá ver el punto de entrada del mismo, visible como fosas nasales en la nariz del auto, y en algunos autos, verán el punto de salida un buzón que se abre en el puente de la nariz justo enfrente de la suspensión. Estos conductos conducen aire desde debajo de la nariz hacia la superficie de la misma. Esto resuelve dos problemas a la vez. La primera capa límite, la capa de aire ralentizada por las fuerzas de fricción de la superficie puede acumularse aquí, lo que causa problemas de arrastre y presión, al permitir escapar puede aliviar la acumulación. El otro problema es que la pendiente de nariz puede causar separación del flujo de aire, ya que sabemos que esto es ineficiente y que el aire arrastrado por la superficie activa la capa límite aquí mantiene el aire suave y unido a la nariz a medida que viaja por el cuerpo en general. Es un efecto pequeño, pero vale la pena aprovecharlo. Observa cualquier auto de Fórmula 1 y verás muchos dispositivos pequeños guiando el aire, afectando las diferencias de presión e intentan minimizar efectos aerodinámicos. Espero que con ayuda de estos tres videos tengan una mejor base sobre la cual entender todas estas partes y tengan un regreso de tercero, que denos clara el efecto de los nuevos desarrollos de ROM en el futuro y entienden toda la jerga que usan los presentadores de televisión y los artículos cuando hablan de aerodinámica. Esto no es lo último que hablaré sobre las partes aerodinámicas, ya que parece no haber fin para las extrañas hazañas que los ingenieros inventarán para hacer que el flujo de aire se doble a su antojo. Gracias por ver este video. La temporada comenzará muy pronto y voy a trabajar en algunas ideas para videos. Puedo producir a la par de lo que está sucediendo en la temporada, así que esté atento a fin de mes y gracias nuevamente a mis Patrón que apoyan este video. Me está ayudando mucho. Saludos.